El Centro de Entrenamiento, Emprendimiento y Conocimiento Vive Lab Bucaramanga, ubicado en la Biblioteca Virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, abrió su primera cohorte para capacitación en creación de videojuegos, desarrollo de aplicaciones móviles y emprendimiento digital. En alianza con nuestro alcalde de la ciudad de Bucaramanga, hemos desarrollado un plan estratégico para hacer Bucaramanga una ciudad digital, un modelo en Colombia y en América Latina. Queremos fortalecer la industria de contenidos digitales, queremos buscar emprendedores, queremos buscar talento, personas que tengan una idea y que no tienen los recursos o la infraestructura para construirla. Vive Lab Bucaramanga fue inaugurado oficialmente el pasado 22 de noviembre por la viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos, con el propósito de promover las destrezas digitales, acceder al intercambio de experiencias y que los emprendedores digitales de la zona de los Santanderes construyan su idea de negocio con base en las TIC. En este momento tenemos abierta la corte para lo que es tres capacitaciones en particular. La primera, creación de videojuegos. La segunda, para el desarrollo de aplicaciones móviles. Y la tercera, para el emprendimiento digital. Estas capacitaciones inician el lunes 2 de diciembre, terminan aproximadamente el 15 de diciembre. Para obtener mayor información, escriba a inscripciones arroba vivelabucaramanga.com. Lo que buscamos es ese talento que encontremos, capacitarlo para que comiencen a trabajar y a producir sus contenidos.